El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. El joropo estribillo con la cuereta. 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 ¡Gracias! 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 Tenemos en el estado Sucre una manifestación musical que yo diría que es una de las más representativas porque la encontramos precisamente en un triángulo geográfico del municipio Sucre, municipio Rivero y municipio Monte incluyendo por supuesto a los dos municipios que están litoral al Golfo de Cariaco que es Mejía y municipio Bolívar en esos cinco municipios está lo que llamamos el triángulo geográfico del Oropo Estribillo del estado Sucre y por supuesto allí tenemos muchas variantes este Oropo con acordeón es un Oropo auténtico del municipio Rivero acordeón o cuereta, como comúnmente se le llama, le llaman los músicos, la cuereta ese acordeón que por la información que hemos tenido entró por el Golfo de Cariaco fundamentalmente al Muelle de Cariaco, el Muelle de Cariaco es una población de aquí del municipio Rivero más o menos a mitad del siglo pasado tuvo mucho ajo de comercial y ahí llegaban muchas familias comerciantes de otros países de Europa como el caso de Corzo, italiano, y se dice que esta familia traeron el acordeón como decimos acá, se le transformó en el nombre de cuereta, así lo llaman los músicos del Oropo Estribillo de acá y por supuesto aquí tenemos otra significación, otro elemento significativo que es acompañado con un tambor que también es autóctono de la zona que es el tambor cuadrado o cajeta es ese tamborcito cuadrado que algunas referencias se han encontrado por ejemplo en uno que se llama pandeiro que es especie de un tambor portugués esos dos instrumentos han pasado a ser ya patrimonio musical del Estado Sucre este es un Oropo Estribillo campesino es un Oropo Estribillo que lo agarra el campesino lo toca de forma muy virtuosa y lo ha hecho una manifestación cultural propia a diferencia del caso de la mandolina que es la mandolina, se convirtió en un instrumento más de salón de instrumento de salón y se convirtió además en el instrumento base del Oropo Estribillo en el caso de Cumaná hay también músicos diestros del Oropo Estribillo pero ya lo hacen con la mandolina este Oropo lo identifica en ese acordeón o cuereta con la cajeta que es el tambor cuadrado innumerables músicos músicos y cantores que ahí también se hace una diferencia bien interesante porque no es igual por ejemplo al Oropo cuando entra la rapidez del Estribillo tenemos un Oropo de compás 6x2 que es un Joropo lento o un Joropo como comúnmente se le conoce en ese compás del Joropo venezolano aquí porque entra una parte rápida que es un 6x8 donde entra precisamente el Estribillo y donde entra el Cotorreo son los versos que los cultores interpretan allí de forma improvisada esa improvisación también se hace distinta cada uno le pone su toque personal pero hay allí un acento que lo caracteriza al Joropo de aquí del Golfo de Cariaco Joropo de Cartagena Joropo del Golfo de Cariaco Música 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 Yo soy hija de Chele Romero, soy directora del grupo de Chele Romero, él estuvo tantos años con ese grupo, primero con Peruchocoba, y luego fue formando un grupo él, luego que Peruchocoba dejó de existir, siguió él, pues continuó con su grupo, se llamaba Grupo Oriente Terranova, luego le puso el nombre de Grupo Oriente de Chele Romero, que es el nombre actual que tiene, él tocaba el cuatro, las maracas, cantaba, fue compositor, él me fue enseñando un poquito de cómo tenía yo que continuar con esto, siempre me pidió que no abandonara, ya he empezado, ya llevo dos años a través de que él falleció, bueno, ya llevo dos años con el grupo. Música 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 Por supuesto el grupo tiene su baile, el grupo que se baila acá no es como el grupo llanero, es un grupo que no se zapatilla. Es un grupo que va muy acompasado, tiene sus diferencias en los pasos con el caso de Cumaná, pues es un grupo mucho más trancadito, las dos parejas, aquí es un poquito mucho más abierto. Y bueno, tiene su vestimenta muy particular, las joroperas tienen su vestimenta que la hace muy colorida, pues, que es precisamente ese, como esa influencia andaluz en la lanza venezolana y por supuesto en el joroco. Música 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 Y cantantes de grupos golpes tribillos, como se ha formado en el Estado Sucre, el grupo de todos esos florecóricos que se han hecho bien. Debe decir, yo aprendí a tocar, lo primero que aprendí a tocar fue tambora, después aprendí a tocar maraca. Había unos maestros que pasaban, pero yo no podía salir porque el papá mío era una persona que era río, porque yo soy llapa con la música, y así yo tengo que aprender, yo tengo que aprender eso. Pasaba el compañero Ariste, César, y tenía una guilera para saltar. Una vez que yo me iba, yo veía a ellos, agarraba la tambora, agarraba la maraca, y después así, y aprendí a tocar una correa. Pero los maestros míos, para mejor decirlo, los maestros míos fueron esta gente, el compañero Ariste y César. Porque ellos pasaban por la casa, y después que llegué aquí a Cariato, me metí en el grupo de la señora Guillermina Ramírez, tenía como 20 años, o sea, por ahí, y me metí en ese grupo. Pero yo no sé leer, no sé escribir, no tuve escuela, así como decís, que me enseñaron. Viendo, aprendí. Toco cuatro, toco tambora, toco maraca, toco acordeón, y cuando se toca de cantar también canto. La pareja de mi hermano, como que se va durmiendo, como que se va durmiendo, enamórala, mi hermano, pa' que te cases con ella, enamórala, mi hermano, pa' que te cases con ella. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Ya yo tenía más experiencia, nos juntábamos unos cuatro o cinco muchachos, nos juntábamos, uno con una tamborita, otro con el cuatrico, otro con las maraquitas y formábamos nosotros la palabra. Música 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 Yo quisiera que estamos 20 de orilla llegara a lo que hemos hecho nosotros y quisiera porque yo también tengo unos hechos. Están muy pequeños para ellos entender lo bueno que es lo que se puede caminar hoy o lo que estamos caminando o lo que hemos caminado nosotros. Pero esto para mí es un orgullo para dárselo a un ejemplo aquel, aquel poco de niños que andan por la calle, se puede decir que sin padre y sin madre. Pero yo quisiera que aquello fuera bonito para que aquella otra juventud cogiera ese mismo camino. Yo quisiera, hermano, que todos los muchachos, yo estoy enseñando a unos muchachitos por ahí ahorita, estoy dando clases a tres muchachitos con acordeón. Y va a estar contento, ya tengo como tres días que me digo para que les enseñaran. Yo a ver, estoy luchando con los muchachitos y les digo a mi hijo, en virtud de estar por ahí por sus corrales, siéntense ahí y aprendan a ver, y después caminen para afuera. Yo quisiera todo eso, que el muchacho más bien, en virtud de estar haciendo cuestiones malas, que aprendieran a que la gente lo conociera. Yo quisiera que a la juventud le pusieran amor, a aquel orgullo, como hacemos nosotros los, vamos a decir, los artistas ya populares. No solamente en las escuelas, no solamente en los liceos, sino en las comunidades. Hay que darles un apoyo para que ellos se entusiasmen y esto continúe adelante, que no se pierda el joropo y estribillo. Que eso no quede hasta allí, hasta esa escuela donde yo lo llevé, sino que ellos vayan, que se lleven a las comunidades donde se sienta, donde, que no se vaya a perder esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!